Bienvenidos una vez más al grupo de estudios bíblicos Roche Pinal, los saluda el profesor José Alberto Fuentes. El día de hoy estamos en la clase número 17 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vaya que se ha alargado el discurso, pero me parece que ha sido de muchísima bendición. Hoy retomamos en el capítulo 5, versículo 16, que ya habíamos leído algo, lo vamos a volver a leer, vamos a comentar unas cosas más, me parece importante. Dice entonces así la carta, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley de lo que hemos estudiado ya, que implica el presente siglo malo, que implica el pecado, el yetzer hará, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Las maldiciones y todo esto, pero aquí habla de aquel que se conduce a través del camino del pecado con una inclinación hacia el mal. Ese es el énfasis de esta frase bajo la ley. Y bueno, pueden estudiar clases pasadas donde hemos hablado ya profundamente de este tema. Y manifiestas son las obras de la carne, aquí ves el contexto como aparece, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo lo que se refiere a la inmoralidad sexual, idolatría, hechicerías, enemistades, fíjense, enemistades, no puede existir en el cuerpo del Mesías. Cuando hablamos del cuerpo del Mesías hablamos ya de la nueva creación, estamos hablando del nuevo hombre. En esa dimensión no puede existir enemistad entre hermanos. Es increíble. Es increíble que las comunidades estén teniendo enemistades. Y si tenemos diferencias, queridos hermanos, porque siempre van a existir las diferencias, es normal. Podemos discutir, sí, pero esa discusión no nos debe llevar al odio. Esto es importante que lo sepamos. No nos puede llevar al odio porque si yo tengo una diferencia contigo, por ejemplo, doctrinal, y entonces tú vienes y me dices, oye hermano, fíjate que esto, observo que aquí, o este detalle, pues sí, me puede causar a mí incomodidad, y se los digo porque yo lo he vivido. Pero esa incomodidad que me cause, incluso yo puedo contestar de una manera fuerte a esa posición, pero eso no significa que nos vamos a pelear, y que no nos vamos a amar, y que vamos a terminar enojados. Y pasa mucho eso, que viene alguien, no sé, te dice algo, o viene el líder espiritual y te dice, oye hermano, fíjate que estoy viendo que estás haciendo estas cosas, no me parece propio. Y te puede incomodar, porque existe, claro, existe esa parte. Pero una cosa es que te incomode y que tú puedas contestar o dar tu justificación, a que te vuelvas un adversario de tu hermano que se acercó a ti, o que tú te acercaste a él y que el otro lo tome a mal. Tenemos que ser muy maduros, y en este nivel de Mashiach no puede existir enemistades, y no solamente en el nivel de Mashiach, porque si nos quedamos en el nivel de Mashiach, de la comunidad del Mashiach, nosotros estaríamos cometiendo el error que se ha cometido a lo largo de la historia, de decir, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es mi comunidad. No es así. En el nivel de Mashiach, el amor hacia el prójimo abarca a todo el género humano. Y no solo eso, hay dimensiones que podemos ir analizando. En el mundo del yo, voy a decir esta cosa, que no estaba programado en la clase, pero Baruch Hashem. En el mundo del yo, donde nosotros vivimos, nosotros somos egoístas, cuando no tenemos al Eterno, cuando no tenemos esta revelación. Y es interesante ver que en este mundo del yo, el mundo presente, o también como los sabios le han llamado, el mundo de Asia, el mundo de la acción, este mundo como lo vemos, estamos en el mundo del yo, el hombre egoísta. Y dicen los sabios, tienes que ir a más, tienes que ir escalando en esa escalera de Jacob. Recuerdo muy bien cuando estuve en Medellín, en la comunidad de ustedes justamente, y que se unieron también con nuestro amado hermano Dairo, y yo le conté un poquito sobre el texto de la escalera de Jacob, cómo esa escalera nos habla de los niveles espirituales que debemos buscar y tenemos que ir ascendiendo. Los sabios hablan de cuatro niveles, que se corresponden a las cuatro letras del nombre del Eterno. Entonces, nosotros estamos en este mundo presente, en el olama siya, en el mundo de la acción, y es el mundo del yo. Entonces, tenemos que ir escalando. Y empezamos a escalar, y salimos de este mundo del yo, y vamos a un nivel superior. Y ese nivel superior se conoce como el olama yetzirá, el mundo de la formación, olama yetzirá. Y aquí es algo bien interesante, porque entramos entonces ya en un punto de despojarnos de nuestro ego, cuando nosotros empezamos a formar, por ejemplo, una familia. Por eso es la importancia que tiene casarse. Fíjate, hasta dónde voy a llegar, ahorita lo vas a entender. Pero vamos hablando de esto para comprender hacia dónde los quiero llevar. Estabas en el mundo del yo, en el momento que te relacionas con alguien, obviamente siempre en el marco de la santidad, y tienes una familia, ese ego lo vas dejando atrás. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, sino ya te empiezas a preocupar por otras personas. Y es un nivel más elevado, pero no es el más elevado, estamos hablando del segundo nivel. Estamos en el más bajo, vamos de abajo hacia arriba. Mundo del yo. Subimos un nivel, y en ese nivel es cuando formas a una familia. Pero al final no es un nivel tan elevado. ¿Por qué? Porque como hay vínculo familiar, tú puedes decir, bueno, yo este texto del apóstol Pablo que dice que evitemos enemistades, bueno, lo entiendo, no me voy a pelear ya con mi esposa, no me voy a pelear con mis hijos y todo bien. Ok, Baruj Hashem, qué bueno. Pero es un nivel que no es el nivel superior, o no es el nivel al 100% que estamos buscando. Entonces aquí te das cuenta también la importancia de tener una familia. Cuando yo tengo una familia, ya no soy yo, sino me empieza a preocupar qué van a comer mis hijos, si mi esposa tiene vestido, y entonces eso me hace despojarme de ese ego, que también lo podemos relacionar con el Yetzirah, con la mala inclinación, que lo podemos relacionar con la carne. Entonces yo me empiezo a elevar y empiezo a dejar el ego, pero no es suficiente. Subimos un peldaño más y entramos en el Olam Avería, el mundo de la creación. Y aquí cuando hablamos de la creación, hermano, aplica para la creación del Eterno, desde el género humano hasta los animales, las plantas. ¿Cuál es tu comportamiento como ser humano, por ejemplo, con la naturaleza? ¿Eres de aquellos hermanos que van en la calle y tiran basura en la calle? Yo sé que en Medellín tienen una cultura muy hermosa de ser limpios, y qué bueno, los felicito. Pero todavía tenemos que trabajar estas áreas. Por eso yo, antes de entrar a la grabación, tuvimos una charla buenísima, en donde nosotros decíamos, tenemos que buscar ser seres humanos perfectos. Y eso implica todo esto, todo esto. ¿Cuál es mi trato hacia los animales, hacia la naturaleza? Ahora, si te das cuenta, el yo ya se quedó en otro lugar. Es decir, ese ego, esa carne está despojada. Y todo esto se relaciona. Hay muchas cosas que la Biblia nos habla cuando estamos estudiando esta carta. Claro, esta carta tiene un énfasis especial, pero yo estoy yendo un poquito más allá, porque me parece que es bien importante reflexionar sobre este asunto. Entonces, nosotros vamos despojándonos de esa carne, de ese ego, y esa es una vida espiritual. Es decir, cada vez, te voy a poner este ejemplo, cada vez que tú te llevas la basura y la tiras en donde va, está siendo espiritual. Cada vez que tú, no sé, riegas un árbol, plantas un árbol, te preocupas, qué productos usas, si contaminan o no, está siendo muy espiritual. Y entonces te das cuenta cómo ya tu preocupación no está en ti nada más. Porque cuando estás trabajando contigo mismo, pues bueno, la carne va a hacer cosas que no aprovechan. El Yetzer hará el ego, todo esto. Pero cuando empezamos a ser altruistas, acuérdense lo que había dicho el apóstol, versículos atrás, en el verso catorce del capítulo cinco, donde él dice, porque toda la Torah en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y te vas dando cuenta en todos estos aspectos que no sólo hablamos de nuestra relación con el género humano, sino nuestra relación con la creación entera, por supuesto, cuánto más con el ser humano. Eso es obvio, eso es obvio, eso se entiende. Pero quiero que entiendas, que entiendas esta parte, hermano, de buscar, de buscar esa espiritualidad, ese ascenso en todas las áreas de tu vida. Y finalmente llegas a un mundo, el mundo llamado el olama atzilut, que es un mundo considerado divino. Y es el punto en que dejas de existir, por así decirlo, en el sentido de la carne, en el sentido del ego, en el sentido del yetzerara. Como te has acercado tanto a Dios, has muerto, has muerto a la carne. Y ese es el nivel. Aquí se está hablando, espiritualmente hablando, se está hablando de ese mundo. Y por eso nosotros decíamos y hablábamos también del mundo Aleph, ¿te acuerdas? El mundo Aleph tiene que ver con atzilut y del mundo Bet. Sí, estamos plantados en el mundo Bet, pero eso no implica que nosotros nos comportemos a la altura del mundo Aleph, del mundo superior, en donde nos hemos anulado totalmente. Ese ego está totalmente anulado, esa carne, ese yetzerara, y vivimos en el nivel del espíritu. Y por eso yo creo que el apóstol Pablo, por eso quise reflexionar sobre esto, porque él empieza a mencionar tantas cosas que nosotros podríamos decir, ok, sí, ya lo tengo claro, pero no, 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 hay que meditarlo, hay que rumiar esta palabra y entender una dimensión profunda de lo que espera el eterno de su pueblo. Tenemos que llevar la Torah a un nivel de profundidad en todos los sentidos de nuestra vida. Y esa elevación que hemos tenido en el Mashiach nos lleva a ser ese ser humano modelo, ese ser humano que se espera, que exista, que viva, que habite en este mundo maravilloso que Dios nos ha regalado. Ahora, nosotros vamos a pasar a un plano superior, eventualmente, con la resurrección de los muertos, vamos a pasar a un plano superior, pero nosotros ya estamos como ensayando. Incluso cuando nosotros usamos el término de sombra o de ensayo en las escrituras, justamente es porque esta vida nos está preparando para el salto al mundo venidero y en el Mashiach nosotros estamos viviendo ya en ese mundo. Cuando saltemos al mundo de la verdad, podremos entender las reglas del mundo de la verdad y andar conforme a ese mundo. Pero aquí se trabaja, aquí se ensaya para cuando lleguemos a puesta en escena, ese día del gran estreno de la obra maravillosa del Eterno, podamos hacer las cosas de manera correcta. Por ejemplo, quiero decir un concepto que escuché, que me parece interesante. Le preguntaban a un maestro, ¿qué es el infierno? Y hay muchos puntos de vista con respecto al infierno y esto tómalo nada más reflexivamente en línea con todo lo que estoy mencionando. Y él decía, mira, el infierno es realmente un lugar, desde su punto de vista decía así, en donde hay reglas de luz, es un lugar de mucha luz. Las reglas de la Torah, las reglas de la perfección. Dice, si un ser humano no se preparó en este mundo, no entendió esas reglas, no trabajó, cuando salte a ese mundo va a ser deslumbrado y no va a saber, no va a entender el idioma de ese mundo, no va a ser deslumbrado, se va a quedar como un ciego en ese mundo, como alguien que está aliciado. No va a tener qué hacer ahí y eso le va a generar frustración. Y esa frustración justamente es el infierno. Me pareció un punto de vista muy interesante. Y esto es cierto en el sentido de que, hermanos, el mundo que viene es un mundo de perfección, es un mundo de luz. ¿Cómo estamos preparándonos nosotros en este mundo presente cuando saltemos ese mundo? En Mashiach tenemos la prueba, en el espíritu que hemos recibido, tenemos la guianza que nos lleva a vivir en un tipo, un prototipo, vamos a llamarle, de lo que será el hombre perfecto en el mundo venidero. Ya tenemos a un hombre perfecto, es Mashiach. De él recibimos, aunque estemos en este mundo presente, pero empezamos a hacer cosas que van de acuerdo con el mundo de la verdad o con el mundo venidero. Entonces, esto es bien interesante y tenemos que prepararnos, hermanos. Y si nosotros seguimos en el nivel de la carne, en el nivel del Yetzer Hará, en el nivel de la ley del pecado, hermanos, de verdad, lo único que nos espera es algo terrible. Es un salto terrible. Y que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Entonces, tenemos que ser revestidos del Eterno y andar conforme a sus caminos. Y sus caminos son completos. En la Torá de Hashem hay plenitud. La Torá de Hashem es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo. Restaura el alma. Lleva al alma a un punto correcto de expresión. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Y tenemos que vivir en base a eso. Estamos en un mundo de preparación. Y es la antesala del mundo que viene. Y tenemos la responsabilidad de ser este ser humano nuevo, una nueva creación. Que es el énfasis que va a ser al final de la carta del apóstol Pablo. Y no solo nosotros, sino ya también lo hablábamos en la charla previa a entrar a la grabación. Tenemos una responsabilidad grandísima con nuestros hijos y con la comunidad también, con nuestros hijos, con la familia. Que Hashem nos ayude. Entonces, date cuenta que cuando se habla de enemistad, tienes que entender todo este punto. Es decir, no te está diciendo, bueno, no te pelees con la comunidad. No, no, no. Con todo el mundo. Con todo el mundo. Y así tienes que trasladar todo. Todo lo que se hable acá. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, que los que practican, fíjense, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Pues se entiende porque en el reino de Dios hay otras reglas. Y esas reglas las podemos ver en la Torah. Son las reglas del Espíritu. Y quien no se ajuste a esas reglas, pues le va a costar mucho trabajo el salto. Más el fruto del Espíritu es, es decir, alguien que vive en este nivel, fíjate, cómo se comienza con el amor. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Esta ley opresora. Esta ley que nos ha conducido al fracaso, al fracaso del género humano. El género humano que se ha alejado de Dios, que no ha tomado en cuenta a Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos una bendición tan grande en nuestras manos. Y a veces no nos damos cuenta cómo nos ama tanto el Eterno y cómo nos ha revelado esta riqueza, este mundo maravilloso. Y alguien que ha nacido de nuevo, alguien que tiene el Espíritu de Mashiach, no puede manifestar esas cosas terribles que acaba de mencionar el apóstol Pablo. No puede vivir en pecado. Sino tiene que ser una persona de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que ser seres humanos modelos en toda la expresión de la palabra. Y en el poder del Espíritu, hermanos, lo podemos hacer. Creemos una generación diferente. Estamos a buen tiempo, en buen tiempo, de corregir cosas y con la ayuda de Dios, lograr ser ese verdadero cuerpo del Mesías, esa verdadera congregación del Mesías. Tenemos todo para hacerlo, hermanos. Pero hay un concepto interesante llamado Keter, corona. Este concepto de Keter se relaciona con la voluntad del ser humano. Si te fijas en nuestra constitución, si tú pones algún ser humano, imagínate un ser humano, e imagínatelo con una corona. La corona está en la parte más alta. Y de hecho, la corona no es parte de él. Y si estamos diciendo que la corona, Keter, se relaciona con la voluntad, significa que la voluntad rebasa incluso la mente del ser humano. Y ahí es donde tenemos que trabajar mucho. Porque Dios ha hecho la obra. Dios ha hecho la obra, nos ha dado un Mashiach, nos ha dado un Redentor. Ese Redentor ha muerto por nuestros pecados. Hashem le resucitó. Y está escrito que hemos resucitado juntamente con Él. Es decir, hermanos, la obra está realizada. Pero sucede que la voluntad de la persona determina si realmente quiere ser parte de esto o no. Si quiere ser parte del cuerpo del Mesías, si quiere ser parte de esta nueva creación o no. Porque tú puedes tener... Hashem te da el libro albedrío. Está escrito en los libros de los sabios. Entonces Dios no se va a meter con estos temas. Te deja la libertad. Puedes decir, ¿sabes qué? No me interesa. Quiero vivir en el nivel de la carne. Quiero vivir en el nivel del ego. En el nivel de Yetzirah. Aunque entiendo esto y aunque me parece fantástico todo lo que dicen y toda esta revelación, no quiero. No tengo voluntad. Tengo voluntad pero para otras cosas. Y tenemos que trabajar en esa área. Tener voluntad. Y a veces este tema de la voluntad es lo que no nos permite a nosotros hacer muchísimas cosas. Te pongo un ejemplo muy vago. Dices, voy a empezar a hacer ejercicio. Mente. Date cuenta. Recuerda ese ser humano. Ok, la mente. Sí es algo muy elevado. Y a él se le ocurre. Tengo pensado hacer ejercicio porque sé que es bueno para mí. Es más, me he leído todo un manual en donde veo lo bueno que es prepararse y lo bueno que es ejercitarse, etc. Trae todo a nivel mental. Pero corona, Keter, está arriba de la mente. Y entonces tiene toda la idea, pero a la hora de la voluntad dice, ay, qué flojera despertarme, qué flojera ir. Y empieza entonces a menguar esa voluntad que nunca la hubo. Más bien hubo una cuestión intelectual. Entonces, como no hubo voluntad, nunca lo hizo. Y puedes poner muchísimos ejemplos. Hermanos, nosotros necesitamos un poder. Y fíjate, por eso es que está arriba de nosotros. Es decir, la voluntad es algo espiritual, hermanos. Es algo sobrenatural. Incluso los estudiosos dicen, la voluntad es un poder increíble que no podemos explicar. Porque si lo pudiéramos explicar y entenderlo mentalmente, haríamos las cosas. Pero no las hacemos porque esto nos rebasa. Y en el poder del Espíritu, hermanos, si tú permites que el Eterno entre a tu vida, Él de alguna manera fortalece esta parte de la voluntad en el ser humano. Y entonces se logran las cosas. Se logran las cosas. Y necesitamos nosotros que Hashem fortalezca a través de su Espíritu. Porque esto es algo supraracional, el tema de la voluntad, como así la corona, que está por encima de la cabeza y que no es parte de nosotros como tal. Entonces, ahí se conecta con una cuestión divina. Entonces, en el Espíritu nosotros somos fortalecidos en esa voluntad, que es la que realmente va a determinar si vas a hacer las cosas o no. Tú te puedes saber los conceptos, entenderlos. Es más, dar una cátedra de lo que implica el nuevo nacimiento, la hora del Mashiach. Puedes dar una cátedra de esto, pero si no hay voluntad, nada de esto que esté escrito se va a llevar a cabo, sino simplemente va a quedar en un tema conceptual. Que Hashem fortalezca nuestra voluntad para servirle, para realmente aprovechar esta maravillosa obra que Él ha hecho por nosotros. Esta obra del nuevo nacimiento. Que Hashem nos ayude y nos fortalezca grandemente. Dice, pero los que son de Mashiach, fíjense, pero los que son de Mashiach han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, aquí el tema incluso de voluntad se relaciona con deseo también. Y la voluntad que impera en nosotros es la de la carne. Y qué triste es. Qué triste es que la voluntad la ponemos a trabajar, pero desde la carne y no desde el Espíritu. Si tú empiezas a ejercitar entonces con la ayuda de Dios la voluntad espiritual, vas entonces a vivir en el nivel del mundo de la verdad. Si tú le otorgas a tu carne, ¿te acuerdas que en la última clase que tuvimos hablamos del cuerpo, del alma, todo esto maravilloso que veíamos y que quedó ahí como inconcluso? Aunque realmente dije todo lo que tenía que decir realmente sobre el cuerpo y el alma, enfocados en estos textos del apóstol Pablo, y no es necesario ir a más. Pero ahí veíamos nosotros como a veces, ese no era el caso de lo que hablábamos, pero la realidad es que muchas veces el cuerpo, nuestra carne, manda, manda por encima de lo espiritual. En el caso que nosotros veíamos no era así porque vimos a una Zara que tipifica al cuerpo en este nivel de enseñanza analógico. Este, veíamos nosotros como el cuerpo se dejaba dirigir por el alma, por la parte espiritual, e iban hacia el mismo rumbo, hacia la misma dirección, donde iba Abraham, iba Zara, y esto nos muestra eso. Pero la mayoría de los casos, tristemente, es todo lo contrario. Y entonces si nosotros le damos rienda al cuerpo, el cuerpo va a ser y deshacer. El cuerpo va a decir quiero adulterar, quiero fornicar, quiero ser inmundo, quiero ser idólatra, quiero estar en las hechicerías, quiero estar lleno de celos, disensiones. ¿Por qué? Porque estás en el nivel de este mundo, del olam, hacia del mundo del yo, del mundo del ego, del yetzer hará, del presente siglo malo, y esto te va a exterminar. Determinar. Pero, como dice aquí el apóstol, pasiones y deseos. Y deseos se conecta con el tema de voluntad. Entonces, ¿qué tal si nosotros decimos no? A ver, yo soy un hijo de Dios. Así se me ha nombrado, yo soy un hijo de Dios. Yo he resucitado juntamente con el Mesías. Mi voluntad, mi deseo debe estar en Hashem, en la espiritualidad, no en las cosas del mundo, no en las cosas de la carne. Y entonces ahí empiezas a ejercitar. Y con todas estas herramientas y con el poder del Espíritu, hermano, de verdad que somos transformados de una manera maravillosa. Y fíjense lo que ya habíamos leído, creo que en otra clase, pero me encanta ese texto del Salmo 1, que dice así. Bienaventurado, dichoso, feliz, el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Estos malos, estos pecadores están sembrados en este presente siglo malo, siguen su carne, siguen los deseos de la carne, su ego, su yetzerara, el deseo de recibir, todas estas cosas, egoístamente. Dice, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah, fíjate, sino que en la Torah de Hashem. Y acuérdense que dijimos que la Torah de Hashem es ese nivel superior, es el nivel del Mashiach, los mundos de arriba, la revelación del Mashiach. Sino que en la Torah de Hashem está su deseo. Por lo regular nuestras Biblias traducen delicia, pero el hebreo puede indicar también deseo. Sino que en la Torah de Hashem está su deseo. Tú debes desear la Torah de Hashem. Tú debes, cuando hablamos de deseo, implica voluntad también. Cuando deseas algo, tienes una voluntad increíble por tenerlo. Quizás te sea lejano, quizás te sea complicado alcanzarlo, pero estás en esa búsqueda. Todo se comienza con una búsqueda. Si nosotros no empezamos a buscar, no vamos a encontrar. Ese es un hecho. Pero si tú empiezas a trabajar con la búsqueda, Hashem te va a ayudar. Pasó con Abraham Avinu. Abraham Avinu era idólatra. Él creció en un lugar de idolatría. Su padre Terach incluso tenía una tienda de ídolos. Y entonces se nos dice que nuestro patriarca prácticamente pasó por todas las idolatrías sabidas y por haber. E iba descartando las idolatrías porque él iba analizando racionalmente, pero ya había una voluntad. Fíjate, usaba la razón, que es el nivel mental, pero iba más allá de la razón. Porque esa voluntad que él tenía de búsqueda lo llevó a encontrarse con Akadosh Baruj Hu. Es increíble. O sea, él racionalmente comenzó a decir, a ver, yo creo en la tierra, ¿no? La madre tierra y venero a la tierra como una idolatría. Estoy parafraseando el midrash que presentan los sabios. Entonces, de repente vio que llovía y que gracias a la lluvia la tierra daba su fruto. Entonces dijo, no, a ver, la tierra no es entonces lo más importante, la lluvia. Y entonces se fue a adorar a la lluvia. Y así fue descartando. Pero fíjate, usaba la razón, pero más que la razón tenía una voluntad de búsqueda. Y buscó tanto que terminó descartando a todos y dijo, hay un creador, uno y único, que es invisible. A ese debo seguir. Y cuando él entiende esto por esta búsqueda, pero ¿quién le inspiró a darse cuenta de esto? Es cuando Hashem sale a su encuentro y tenemos a Abraham Avinu como el patriarca de la nación de Israel. Y vaya que Abraham ha sido mencionado en Gálatas con respecto a la nación de Israel, con respecto a los gentiles y con respecto a Mashiach. Entonces, date cuenta, necesitamos comenzar nosotros en una búsqueda. Ahora, ya te di un tip bien importante, hermano, comienza a buscar, anhela, anhela la presencia de Dios. Porque tú quizás digas, hermano, están buenísimas estas clases, hemos estudiado tanto, pero ¿cómo le hago para realmente cambiar? No veo cambios reales en mi vida. Bueno, es que no los has buscado. Estás trabajando mal, quizás te estás enfocando mucho en la parte intelectual o no sé. Pero necesitas buscar con todo tu corazón eso. Y en esa búsqueda, esa búsqueda ya produce voluntad. Pero es una voluntad pura, es una voluntad santa que te va a conectar con Dios. Entonces, hermanos, no se necesita solo leer las cartas. Se necesita analizarlas, pero con un análisis de quiero esa vida, anhelo esa dimensión. Y aquí está escrito en el Salmo, hermano. Esto es bíblico, sino que en la Torá de Hashem está su deseo. Y en su Torá, fíjate, fíjate lo que dice el texto. Y en su Torá medita de día y de noche. Ahí están las puertas para encontrar este mundo. En su Torá medita de día y de noche. ¿Qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto estudias la Biblia? ¿Qué tanto te reúnes con tus hermanos y te ocupas de los temas de la Torá? Hoy los que están aquí, felicidades. Qué bueno, se ve que hay una intención de búsqueda. Y hay una voluntad. El hecho de que tú estés aquí el día de hoy es porque tuviste la voluntad de estar presente. Te das cuenta de la importancia de la voluntad. Y entonces el Eterno va a empezar a transformar tu vida. Va a empezar a transformar tu vida. Entonces dice esto. Sino que en la Torá de Hashem está su deseo. Y en su Torá medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Este es el nivel del árbol de la vida. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y me parece increíble que se mencione corrientes de aguas. En su libro Aguas del Edén, que es una joya del libro de Ravarie Kaplan. Él dice que lo único que nos conecta con el Gan Eden, con el nivel del Gan Eden, son las aguas. Fíjate que hermoso, las aguas. Y esa es la importancia de la Tevilá en todos los sentidos. Claro, el tema de la Tevilá o bautismo, o Tevilot, los bautismos, es muy amplio en el mundo judío. Pero entiéndelo en la dimensión de lo que nosotros hemos practicado como una Tevilá, la Tevilá de Mashiach. Y es bien bonito saber esto, que lo único que nos conecta actualmente, eso lo dice Ravarie Kaplan en este libro, con el Gan Eden, son las aguas. Entonces, aquí me parece muy interesante que se mencione, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que es una conexión con el Edén. De hecho, el libro se llama así, Aguas del Edén, maravilloso, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Es el nivel de Mashiach. Ese es el nivel de Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach es esa nueva creación. Y nosotros estamos construyendo, en base a lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo en general en este mundo, estamos preparándonos para ese salto espiritual. Y el Mashiach ya nos invitó. Digamos que el Mashiach ya nos mostró el camino, dice, yo soy el camino, el Mashiach, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Baruch Hashem, yo creo en esas palabras, yo digo a Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach es el único hombre en la historia de la humanidad que está en ese nivel de la nueva creación. Pero fíjate, el Eterno es tan maravilloso que dice, no os dejaré solos, os enviaré un Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes. Y aunque estés plantado en este mundo, en este mundo presente, empezarás a probar las mieles del mundo que viene. Y esto es maravilloso. Y fíjate que ahora que pasamos Shavuot, es bien interesante que se ofrecen dos panes de trigo. Y estos dos panes de trigo, curiosamente, sí están leudados. Qué interesante, ¿no te parece? Habíamos estado en el periodo de las matzot, de los panes sin levadura. Y dijimos, no, es que bueno, nos tenemos que despojar de esa levadura, que es el Yetzer Hará, que es el orgullo, que es el ego. Todo esto malo que se relaciona con la carne. Bueno, lo extirpamos. Perfecto. ¿Por qué después de pasar el proceso de las matzot, de los panes sin levadura, en el día de Shavuot, que es la conclusión de Pesach, están ligadas estas fiestas, ¿por qué en Shavuot ofrecemos panes leudados? O bueno, el pueblo de Israel que cumplía la mitzvá. ¿Por qué se ofrecían estos panes? Y no solamente se ofrecían, sino también estaban untados con aceite. Eso es bien interesante. Acuérdate que el aceite, el aceite representa al Espíritu de Santidad. Como está escrito, el Espíritu del Eterno está sobre mí por cuanto me ha ungido. Te das cuenta la relación del Espíritu del Eterno y el aceite. Entonces, esto es algo maravilloso. Esto representa a que, aunque nosotros estemos en este mundo en donde hay levadura, fíjate los panes sin levadura de Shavuot, aunque estemos en este mundo donde todavía hay mucha levadura, con la ayuda del Eterno, con su Espíritu, entonces podemos ser aceptos delante del Eterno. Sí, hay mucha levadura. Sí, sí la hay. Pero depende de nosotros. Si somos ungidos con aceite, que es el Espíritu del Eterno, el Espíritu que vino del Eterno vía Mashiach, entonces nosotros, aún con levadura, podemos ser aceptos delante del Eterno. Y esto es maravilloso, querido hermano. Bueno, dice esto el texto, el verso 4, vamos a terminar de leer este magnífico Salmo. No así los malos, no así los malos, a los malos, los que están en la carne, en el Yetzer Hará, bajo la ley del pecado, no les va a ir así, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, escucha bien, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Hashem conoce el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá. Y nosotros en Mashiach estamos del lado de la justicia, hemos sido revestidos de esa justicia, de Mashiach. Bendito sea su nombre. Entonces dice el capítulo 5, verso 24, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, tienes que seguir las reglas. Acuérdate que cuando aquí se habla del Espíritu, se habla del nivel de la nueva creación. Y recuerda las reglas de esa nueva creación. Luz, Torah de Hashem, Mashiach resucitado, santidad. Acuérdate lo que vimos en otra clase, cuando se habló de esta alegría maravillosa de Agar y Sará, de Ishmael y de Yitzhak. Y como dijimos nosotros, nosotros en Mashiach estamos en el monte Sinai, pero en la cúspide, estamos en la parte alta, en ese mundo espiritual, en ese mundo de santidad. No estamos abajo donde están haciendo un pecado del becerro de oro. Estamos en la Jerusalén celestial. No estamos en la Jerusalén actual, que en esta época, cuando el apóstol Pablo escribe, y cuando sucedió el tema de Mashiach, era una Jerusalén corrupta totalmente. Y por eso vemos tantos encuentros y confrontaciones de nuestro maestro con líderes religiosos. Nosotros no estamos en este nivel. Nosotros estamos en el nivel de arriba. En ese nivel de arriba que será manifestado a todas luces, con el regreso del Mashiach y con la resurrección de los muertos, que sea pronto y en nuestros días. Pero, mientras eso sucede, hermanos, estamos aquí. Sí, mundo Bet no ha sido anulado. Estamos aquí. Pero, viviendo, según las reglas de ese nivel, en el Espíritu. Y entonces, ¿qué se espera de la congregación? ¿Cómo se espera que ande la congregación? Bueno, ya lo sabemos. En santidad, en justicia. Repito el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a otros. Volvemos al tema de las relaciones. Ya lo vimos. Parashat Kedoshim. Parashat Kedoshim nos muestra. Levítico 19 o 18. No me acuerdo. Vamos para allá rápido. Sí, 19. Habló el Eterno a Moshe, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles, santos seréis porque santos soy yo el Eterno. Israel como nación es un prototipo del mundo que viene. Un prototipo. No es que Israel sea la nueva creación. Es el prototipo. Y también los justos entre las naciones. Son prototipos del mundo que viene. Pero el énfasis especial se hace en el pueblo de Israel. Y por eso se le empiezan a dar reglas de este mundo que viene. Y entonces les dice el Eterno. Habló el Eterno a Moshe, fíjate. El Eterno. Estamos hablando de un nivel. Acuérdense, por ejemplo, que al Mashiach se le ha dado el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, cuando aquí habla el Eterno, nos está revelando ya niveles de ese mundo. Entonces, si nosotros estamos en Mashiach, estamos ligados con esta misma revelación de lo que está hablando en este momento la Torá. Habló el Eterno a Moshe. Es el nivel, el nivel de la divinidad. Ahí está Mashiach. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Porque santo soy yo. En ese nivel hay santidad. No hay impureza. No hay pecado. Hay santidad. En ese mundo. Este mundo que está revelando el Eterno a Moshe Rabenu, un mortal plantado en este presente siglo malo, plantado en este mundo presente, le está revelando las reglas de este mundo celestial. Qué maravillosa es la Escritura. Y fíjense lo primero que se dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Yo pensé que esto me iba a decir, vete a encerrar, vete a una cueva, reza cien veces. Yo pensé que iba a decir algo así. Inmediatamente el Eterno dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Entonces yo decía, ¿cómo está la relación con papá y mamá actualmente? Y así vas viendo un sinnúmero de mensajes. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro. Esas son las reglas del mundo venidero. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Bueno, no oprimirás a tu prójimo, no le robarás. Quiero hacer énfasis en los conceptos del trato con nuestro prójimo, porque el apóstol Pablo se está dirigiendo mucho hacia esa línea. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando. Son cosas bien básicas, hermana. Entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Eterno, no aborrecerás a tu prójimo en tu corazón. En el mundo de la verdad, no hay odios, no hay rencores, no hay riñas, no hay pleitos. Razonarás con tu prójimo. Fíjate lo que nos está diciendo. Ponte a razonar con tu prójimo. Dialoga. Y si no quedas bien al final, sale en shalom. Seguimos siendo hermanos, nos seguimos amando, no estamos de acuerdo, pues no pasa nada. para que no participes de su pecado, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, como a ti mismo, yo a Hashem. Entonces, el Eterno ya ha revelado mucho de ese mundo a lo largo de toda la Escritura. Y nos lo sigue revelando. Y tenemos que practicar las leyes del mundo que viene. Tenemos que aprender. Y el apóstol Pablo está dando una cátedra increíble. Y bueno, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. Eso no es. Estas actitudes que las vemos aún en la comunidad no son del nivel de la verdadera comunidad del Mesías. Recuerda el concepto de Erebra. Hay muchos lobos vestidos de ovejas. No seas uno de ellos. Padre, guárdame de ser un Erebra. Hashem, guárdame de ser un lobo vestido de oveja. Padre, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. No nos permita ser de ese grupo de falsos hermanos. Aquí recordemos lo que comenzó diciendo en la carta el apóstol. El apóstol empezó a hablar de falsos hermanos, de falsos maestros, de engañadores que venían a torcer el mensaje de redención. Así comenzó la carta. Padre, guárdanos de ser ese tipo de hermanos en la comunidad del Mesías, en esta nueva creación que ya se está proyectando en este mundo presente. no debe existir eso. Y yo le pido en esta tarde, en esta noche a nuestro Padre Eterno que Él ponga en nuestro corazón ese nivel, ese nivel del mundo que viene, en Mashiach, quien está en ese mundo. y con la ayuda de Dios verás cambios tan grandes, te lo digo proféticamente por la palabra del Eterno, no porque lo diga yo por la palabra del Eterno, empezarás a ver cambios radicales en tu vida a partir de ya. Créelo, créelo, porque lo vas a empezar a ver. Capítulo 6 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿por qué? Porque lo hemos dicho, existe levadura, estamos en esta edad presente, lo sabemos. Fíjense lo que dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, los que seguimos y hemos sido guardados por el Eterno y que mantenemos ese espíritu, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, es decir, hermano, el hecho de ser parte de la congregación del Mesías no significa que no nos vamos a equivocar, ¿por qué? Porque seguimos plantados en esta edad presente. Recuerda el tema de los panes leudados en Shavuot. Pero para eso estamos como hermanos, yo tengo que ayudar a mi prójimo, si veo un hermano que está cayendo, lo tengo que levantar, lo tengo que apoyar y lo tenemos que encaminar. Hay casos, hay casos y en otra de sus cartas, lo va a decir por ejemplo en Corintios, en Primera de Corintios 5, el apóstol juzga la expulsión de un miembro de la comunidad que está cometiendo terribles pecados. también hay que ver la dimensión de las cosas y hasta donde nosotros podemos ser misericordiosos y hasta donde nosotros podemos ver cómo ayudar a alguien para que haga Teshuvah, pero hay casos en los cuales los hermanos han decidido, no tienen la voluntad de conectarse con esta luz del mundo venidero, sino que están en la luz, en la oscuridad, mejor dicho, en la oscuridad de este mundo presente y han decidido andar así. Bueno, dice el apóstol Pablo, tal se ha expulsado y se ha entregado a Satán para destrucción de su cuerpo. Pero tenemos que analizar, tenemos siempre nuestra bandera es el amor, la compasión, la tolerancia. Mashiach nos amó con un amor increíble y ¿sabes por qué nos ama tanto Mashiach? No porque sea su propio amor, por supuesto, como individuo él tiene su amor, pero él proyectaba el amor de la divinidad, la divinidad que habitaba en él, que habita en él. Dice, está escrito en otra de las cartas de Rabi Shaul que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad y así, a eso aspiramos nosotros y cuando la divinidad está con nosotros solo hay amor, solo hay compasión y así actuaba Mashiach. Nosotros tenemos que tener mucha compasión, cuando tengamos que ser duros lo vamos a tener que ser, Mashiach también fue, usó Geburá, es necesario la Geburá, es necesario el rigor y Mashiach lo usó, pero el amor sobrepasa todo, todo. Y en ese amor nosotros tenemos que ayudar, ayudar a aquellos que se están quedando atrás, ayudar a aquellos que fallaron, que cometieron un error, un error, vamos a llamarle así, un error. no semos el término pecado, un error, error que tú y yo hemos cometido, pero con amor, con comprensión, con cariño, demostrando cuánto ama el Eterno, el Eterno es tan, tan, tan misericordioso y quisiera ver, creo que esto lo habíamos leído, pero recordando un poco el pasaje de Agar e Ishmael cuando son expulsados, también ahí entendemos cosas maravillosas, entendemos cosas que de verdad son fantásticas y te voy a dar la escritura, es en Bereshit, puedes ir a Bereshit 21.14 y fíjate lo que dice, Génesis 21.14 dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió por el conflicto que había ocurrido, el mal comportamiento de Ishmael, ya lo hemos estudiado y ella salió y anduvo errante, ahora, ten en cuenta el contexto, Ishmael ha cometido errores graves, ya los habíamos analizado, quiso matar a Yitzhak, era un hombre con inmoralidad sexual e idolatría, Sara no lo tolera y los expulsa, ese es el contexto, bueno, los despiden, entonces tú dices, bueno, pues pecador, que seas destruido, pecador, no te vamos a tener compasión, aquí vemos una medida de rigor, sí, en Sará y en Abraham, lo está despidiendo, es una medida de rigor, fíjate como si existe el rigor y es necesario, existe el rigor, sin embargo, vamos a ver la reacción de la divinidad ante esto y es maravilloso y siempre tenemos que imitar aquí en Akadosh Baruj Hu, no imites a los hombres, imita a Dios, mírete con Dios y ahí vas a darte cuenta que nos falta mucho, hay una gran diferencia entre el pensamiento, voy a hacer un paréntesis, hay una gran diferencia entre el pensamiento judío y el pensamiento griego, el pensamiento griego, que lo vemos mucho actualmente en los círculos del cristianismo evangélico con los pastores o los megapredicadores que hasta salen en la televisión, que se sienten los más eruditos y ese es el pensamiento griego, entre más sé, así piensan, entre más sé, entre más conozco, entre más inteligencia tengo y conocimiento tengo, más cerca estoy de Dios y el judaísmo, los rabinos piensan totalmente diferente, los rabinos dicen, mientras más conozco, mientras más profundizo en la Biblia, me doy cuenta lo lejos que estoy de Dios, es decir, siempre estoy en la búsqueda porque como siempre veo muy lejos llegar a ese nivel, siempre estoy tratando de alcanzar a Dios y nuestra meta es ser como Dios, Mashiach, por eso nosotros podemos decir nuestra meta es ser como Mashiach, ¿por qué? porque Mashiach ya hizo ese hijud, ya hizo esa unificación, por eso él dice el Padre y yo somos uno, porque él ya llegó a ese nivel, pero ese nivel no es dado solo para Mashiach, sino se desea que todos alcancen la unidad de esa revelación y también está escrito en Corintios cosas interesantes, entonces nosotros podemos ver en un Abraham que es un punto muy interesante y un ejemplo por supuesto y Sara, como ellos aplican el rigor y es necesario, es muy necesario, sin embargo también vamos a ver el punto de vista de la divinidad que es diferente y maravilloso y tenemos que tomar de los ejemplos de nuestros padres pero sobre todo de Akadosh Baruj Hu, fíjate, entonces dice que ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, es decir, qué hombre, qué niño tan, o qué joven tan desafortunado, pero es la consecuencia de su pecado, lo echa su padre, lo echan, no sólo eso, sino que llega un punto en que la madre también lo abandona y aquí entiendes el texto que dice y aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo Dios me recogerá en base a este texto bíblico, su padre lo dejó, su madre lo dejó, quién lo va a socorrer a Akadosh Baruj Hu, entonces si Hashem nos enseña esto, qué tengo que hacer yo con ese hermano que se cayó, que fracasó como un Ishmael, sí, va a tener un juicio, sí va a tener las consecuencias, las facturas se pagan, pero yo qué voy a hacer, cómo voy a actuar, yo tengo que actuar como Akadosh Baruj Hu con muchísimo amor, con muchísima compasión y lo vemos en Ishmael, entonces bueno, lo echó en un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, o sea, una distancia considerable, porque decía no veré cuando el muchacho muera, lo abandonó, lo dejó solo, imagínate la angustia de este hombre, sin padre, sin madre, sin esperanza, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, si alguien necesita ayuda y está llorando, sabe que pecó, sabe que se equivocó, pero empieza a clamar a Dios, tú crees que Dios no lo va a escuchar, entonces si tú eres imagen de Dios por tener el nivel de ese mundo, entonces que se espera que hagas tú que actúes como Dios, y fíjense, no veré cuando muere el muchacho y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró, fíjense el poder de la plegaria y del llanto, hermanos, si necesita ser quebrantado, llora, el llanto trae un poder restaurador increíble y la tefila dice que alzó su voz y lloró y oyó Dios, fíjate, bendito sea el eterno misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, un Dios de amor y de bondad y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído fíjense, fíjense este texto tan maravilloso y por eso esto se lee en los días y en las festividades de ahora no recuerdo bien discúlpense me borro un poquito del cassette no recuerdo si esto si esto se lee en Yom Kippur o en Rosh Hashanah pero bueno Rosh Hashanah y Yom Kippur son fiestas de retorno a Hashem de perdón de vuelta de los malos caminos y rogamos el perdón de Hashem entonces en las lecturas de la Torah de alguno de estos dos días que no recuerdo bien lo puedes checar en el Mahzor si es que lo tienes esta es la lectura que se hace justo por eso porque Hashem es misericordioso y ve el contexto es decir este hombre es pecador o sea si tú lo analizas tú dices pues para qué lo va a escuchar Dios pero como este hombre llora y pide ayuda y obviamente pidió ayuda divina Hashem dijo ok te escucho pero fíjate el texto lo que dice es una bomba esto que viene dice no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está en donde está uff es decir no importa en la circunstancia que estés este hombre Ishmael estaba en pecado o sea aunque él estaba ahí estaba en ese lugar de obscuridad en ese momento de estar solo sin padre sin madre aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Dios me recogerá Dios lo socorre lo escucha no importando que estuviera en la inmundicia lo escuchó el eterno y tuvo misericordia obviamente nosotros tenemos que tener esa misericordia pero tenemos que tratar de restaurar al hermano ayudarle o sea no es como decirle ok si te perdono hermano ven levántate y vuelve a pecar ese no es el tema el tema es que Dios está dispuesto a perdonar y si Dios está dispuesto a perdonar yo quien soy para no perdonar no soy absolutamente nadie porque yo fui pecador y a mi se me perdonó lo mínimo que tengo que hacer es perdonar y ser como Dios que escucha aún al pecador desde el lugar donde está en esa condición baja pero bendito sea el eterno porque la esperanza muere al último y este hombre fue educado en casa de Abraham este hombre conoció de las verdades de Dios y cuando estuvo en angustia desgraciadamente hasta ese punto clamó al eterno y el eterno le respondió desde ese lugar y le dijo levántate alza al muchacho y sosténlo en tu mano porque yo haré de él una gran nación entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho y Dios estaba con el muchacho fíjate y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco es maravilloso esto es maravilloso hermanos y nosotros tenemos que demostrar ese mismo amor para con nuestros hermanos que se están quedando atrás si alguno fuere repito hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales es decir que están en este nivel restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mashiach la ley del Mashiach está en este nivel y en ese nivel eso es lo que se espera ya habíamos hablado también un poco de esto de la Torah de Mashiach entonces ya podemos entender más a qué se refiere aquí nunca podemos caer discúlpenme que me regrese a cosas súper básicas pero lo hago por si alguien no lo ha entendido aquí no puedes decir tú existe la ley de Moisés y existe la ley de Cristo como enfrentándolas y peleándolas no la ley del Mashiach habla de la Torah de Moshe también pero habla del nivel el nivel de la Torah del Mashiach es la Torah del mundo que viene recuerdas que te di textos por ejemplo del Soar y de otros libros judíos donde hablaba de que los mismos rabinos dicen es que cuando venga el Mashiach habrá una Torah superior una revelación pero nosotros que tenemos el beneficio de saber quién es el Mashiach sabemos que habla de este nivel del mundo venidero de este Mashiach que ya vive en ese mundo y desde él tenemos que proyectar esa luz desde ese lugar entonces no hay como un enfrentamiento de Moisés y Mashiach esos análisis ya son súper simplistas y básicos que hasta ahorita que lo tuve que decir me causó conflicto en estar hablando de cosas tan profundas y regresarme a cosas tan básicas en fin verso 3 porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña porque el que se cree ser algo cuidado con el ego porque acuérdate que el ego es el punto de partida de este mundo del caos no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro sí qué pasa es que era lo que te decía tú empiezas a decir no es que yo soy justo porque ve al ratero que está ahí enfrente yo soy un sadic ah mira oye si te comparas con alguien más grande seguirás siendo sadic es más dicen no te compares ni siquiera con Moshe Rabenu no te compares ni con Moshe Rabenu dicen los sabios compárate con Akadosh Baruj Hu y ahí vamos a ver si de verdad si de verdad es que eres ese hombre íntegro que presumes y que ves por debajo del hombro aquel que está en un error o sea qué bonito es medirse con el pecador mírete con Akadosh Baruj Hu mírete con Akadosh Baruj Hu y vamos a ver cómo nos va hermano despójate del orgullo despójate del ego el que actúa así solo está demostrando que aún no ha salido de esta condición entonces hay que que Hashem nos ayude que ponga humildad en nosotros que es muy necesaria no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción evidentemente ya veíamos el salmo 1 más el que sembrare para el espíritu del espíritu ganará vida eterna claro porque ese es el nivel ese es el nivel al que estamos o vamos rumbo a ese lugar concreto ya a todas luces con el regreso de Mashiach pero nosotros desde aquí estamos preparándonos verso 9 no nos cansemos pues de hacer bien no nos cansemos pues de hacer bien no te canses de hacer bien no te canses de ser altruista no te canses de amar a tu prójimo no te canses de servir a Dios no te canses de buscar siempre el crecimiento espiritual en todas las áreas de tu vida en todas las áreas de tu vida te repito una buena terapia hermano es que tomes un cuaderno y que anotes a ver que áreas de mi vida tengo que cambiar y con la ayuda del eterno y con la luz de la Torah lo voy a lograr en que estoy mal inmoralidad sexual que puntos que cosas tengo que meditar ahí robo ver los mandamientos universales anotarlos y empezar a hacer una lista no solo eso tienes que ver irte más allá que estoy comiendo como estoy nutriendo mi cuerpo estoy haciendo ejercicio es más irte hasta ese punto hermano esto es algo integral repito es algo integral agarra un cuaderno ponte todas las leyes universales que nos corresponden y agrega cosas de tu diario vivir como estoy comportándote con mi familia como soy con mis hijos como soy con mis suegros el escribir en un cuaderno es muy terapéutico muy terapéutico entonces empieza a practicar esto estas terapias y vas a ver que te va a ayudar mucho a distinguir y saber en donde quizás estás fallando y que tienes que hacer para lograr ser esa persona que continuamente está buscando el bien el bien propio y por supuesto el de todos los demás porque cuando una persona está en el grado correcto que Dios quiere en este nivel de todo serás próspero en todo lo que hagas tendrás gran éxito cuando una persona esté en este nivel todo lo demás que lo rodea va a ser bendecido inmediatamente es más te lo pongo así quizás tú ahorita digas tengo problemas en casa tengo problemas con mi familia ¿qué puedo hacer? hermano comienza a trabajar fuertemente contigo y eventualmente vas a irradiar luz está escrito en la Torah que los pueblos de las demás naciones mirarían a Israel y dirían ¿qué pueblo tan grande y sabio es este? ¿pero por qué es? porque ellos habían transformado su manera de ser y esa transformación personal o como nación de Israel hacía que los demás pueblos dijeran wow ¿qué es esto? ¿qué tremendo? ¿qué sabiduría tienen? lo mismo va a pasar contigo si tú comienzas a cambiar real en todos los aspectos de tu vida o sea no solamente decir no yo oro diario Baruch Hashem te felicito pero eso no eso no lo es todo o bueno tú dices no es que yo leo la Biblia diario Baruch Hashem que bendición pero eso no lo es todo ¿cómo? te repito ¿cómo están tus relaciones? ¿cómo te estás conduciendo? en cada área y detalle por eso es muy bueno tener un cuaderno y anotar porque a veces la mente no nos alcanza así como para saber inmediatamente qué es y no se nos queda grabado entonces cuando escribo digo hoy me estoy me empiezo a dar cuenta de cosas y digo Dios santo creo que sí tengo que hacer muchas cosas muchas cosas entonces cuando tú empieces a cambiar eventualmente lo que te rodea va a empezar a cambiar entonces hermanos procuremos siempre hacer el bien porque a su tiempo fíjense a su tiempo ese tiempo que esperamos de la revelación a todas luces de ese mundo cegaremos si no desmayamos si no desmayamos vamos a conseguirlo así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y este todos implica a toda la creación en esos niveles que te fui diciendo y mayormente y aquí sí lo dice claro y estamos de acuerdo y lo hablábamos también como comunidad fíjense como el eterno nos lleva a que comenzamos hablando algo que no teníamos planeado y al final la escritura nos llevó a este mismo análisis cuando dice mayormente a los de la familia de la fe sí somos comunidad como comunidad necesitamos tener una relación más íntima pero eso no descalifica a los que no son de nuestra comunidad eso no descalifica a mi vecino eso no descalifica a mi jefe del trabajo a mis compañeros de la escuela etcétera etcétera al no ser judíos tenemos relación con mucha gente incluso el judío también que se dedican a los negocios tiene relación con toda la gente no descartamos esto sin embargo también dice el apóstol Pablo mayormente a los de la familia de la fe procura todavía un trato mejor y repito no es que vayas a tratar mal a todas a las demás personas no no tiene que ser así ya lo sabemos pero sí tenemos que ser diferentes ponía un ejemplo muy bello nuestro hermano Joseph y muy 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 real dice no sé yo tengo una necesidad voy a poner este ejemplo necesito un trabajo de carpintería en mi casa antes de buscar a miles de proveedores lo primero que tendría que hacer es acercarme con alguien de la comunidad y decir hermanos hay algún carpintero entre nosotros que se supone que somos comunidad debemos saber a qué nos dedicamos todos fíjate cómo desde ahí te das cuenta las fallas que tenemos las fallas que tenemos el concepto de comunidad y ahora aprovecho para los que no escucharon la charla anterior a la grabación nosotros nos llamamos la comunidad del Mesías o la congregación del Mesías perfecto realmente estamos viviendo como comunidad o simplemente nos juntamos los sábados o los domingos no sé el día que te reúnas a estudiar la Biblia y listo que Dios te bendiga te das la mano y bye se acabó esa es nuestra relación como comunidad eso no es comunidad la comunidad se procura la comunidad se ama la comunidad convive la comunidad se conoce la comunidad incluso el tema que nos llevó a hablar de esto antes de la grabación es por qué no casar a nuestros hijos con los hermanos de la comunidad y tú dices oye pero eso es lógico es lo natural es lo más orgánico sí pero no no pasa eso qué increíble sí pero no pasa eso dejamos que nuestros hijos se relacionen con chicas de sus escuelas de sus universidades y resulta que la chica no sabe nada de Dios y es una realidad al menos en la experiencia que yo tengo acompañando a mi padre durante toda mi vida he visto eso no sé quizás tú coincidas quizás no pero que se entienda el concepto de comunidad es profundo en todo el sentido de la palabra y un ejemplo es este entonces yo necesito un trabajo de carpintería y no sé ni siquiera a qué se dedican mis hermanos de la comunidad y resulta que entre ellos hay un carpintero y yo ya le di el trabajo a otra persona yo tendría que acudir a mi hermano el carpintero y que él me ayude y nos ayudamos entre los dos él me da un servicio y él se gana un dinero y así en muchos aspectos hay gente con necesidad en las comunidades y se están muriendo de hambre que le ayude el gobierno ¿cómo que le ayude el gobierno? no que le ayude la comunidad es decir yo soy altruista con toda la gente sí con todos tengo que ser altruista pero también tengo que ver a mis hermanos de la comunidad ¿hay alguna necesidad? primero los de mi casa en todo caso podríamos llegar a decirlo así porque aquí el apóstol Pablo está hablando en general y pasa a lo particular con un énfasis especial dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos es decir no hay exclusión y mayormente énfasis especial a los de la familia de la fe tenemos que conocernos tenemos que convivir tenemos que conocernos profundamente ¿sabes qué pienso? que no nos conocemos profundamente porque guardamos secretos guardamos cosas que no son buenas y tú dices a ver no los hermanitos de la comunidad hasta aquí llegan hasta aquí llegan ¿por qué? porque yo vivo otra vida yo vivo otra vida y esa otra vida es muy diferente a la de la comunidad entonces no gracias hermano eso no está bien eso no está bien tenemos que ser comunidad y como comunidad cuando hay ese amor nos volvemos familia somos la familia de Dios y como la familia de Dios hermano tú procuras a tus hijos a tus padres eso espero y si no a trabajar a rectificar a hacerte shuvah a hacer vuélvete de tus malos caminos pero naturalmente amamos a nuestros hijos a nuestros padres y a los hermanos que no somos familia que no nos une Mashiach entonces hermanos tenemos que empezar a pensar como comunidad y no solo como un lugar de reuniones en donde cantamos unas alabanzas en donde hacemos unos rezos en donde se escucha un shiur de Torah buenísimo y hasta ahí no no así no era así no era así no es necesitas leer el libro de los hechos lee el libro de los hechos y vas a dar cuenta como era la comunidad del Mesías todo tenían en común está escrito todo tenían en común y nosotros fíjense lo que dice acá tenemos que llegar a ese nivel me encanta este texto del capítulo 2 ven vamos a leer del 2 capítulo 2 libro de los hechos verso 43 al 47 y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la comunidad los que habían de ser salvos tenemos que comenzar a pensar como comunidad no como denominación religiosa no como una organización no como una empresa como comunidad y ejemplo tienes con nuestros hermanos judíos ahí tienes la clave del éxito de la comunidad judía después de más de tres mil años de historia un pueblo que sigue en pie y que sigue cumpliendo la Torah y que sigue viviendo en comunidad y se siguen apoyando muchos dicen ah es que los judíos son muy ricos y hablan mal de ellos no es que son muy negreros no sé si entiendan esa expresión o sea lo hacen trabajar mucho a la gente explotan a la gente no a ver es que ponte a ver la vida judía hay un personaje muy famoso en México había porque ya falleció el señor Jacobo Saludovsky Jacobo Saludovsky fue una persona muy destacada en el medio periodístico en México seguramente usted lo conoce hizo entrevistas increíbles lo puedes checar ahí en internet seguro encuentras algo de él y él era un judío y él alguna vez lo invitaron ya después de tantos años de trayectoria a la sinagoga de Justo Sierra en la Ciudad de México una sinagoga que hoy es museo y que ya por ahí nuestra hermana Nelly la conoció cuando vino de rápido a México le fuimos a dar un paseo por ahí mandé algunas fotos alguna vez muy linda esa sinagoga total hicieron ahí una reunión y lo invitaron a platicar y él platicó la historia de su padre su padre vino como refugiado ellos creo que eran de Austria si no mal recuerdo y vino como refugiado aquí a México bendito sea el eterno que bueno que podamos dar un testimonio bueno como nación mexicana yo que soy mexicano que tengamos un recuerdo bueno de ser siempre un país que recibe a todo mundo que Hashem nos cuente eso y bendiga a mi nación México y en esa parte bonita del mexicano y de la nación de México y de la política mexicana de recibir siempre a los refugiados alguien que necesite asilo político lo que sea este bueno vinieron muchos judíos ya estaba una comunidad establecida y Jacobo cuenta que su papá llegó su papá llegó y inmediatamente le consiguieron trabajo fíjate inmediatamente la comunidad dijo a ver Jacobo vas a vivir aquí fíjate vas a vivir aquí te vamos a conseguir trabajo vete a trabajar con este empresario rápido como comunidad fíjate ya desde ahí entonces desgraciadamente el señor había venido solo a México como para buscar una oportunidad y después traer a toda la familia familias judías son familias numerosas pero una cosa es la intención o los sueños y otra cosa es la realidad el papá de Jacobo no tenía la economía para poder traer a toda su familia pero el jefe el jefe el dueño de la empresa una empresa de telas le dice a ver no recuerdo el nombre del papá de Jacobo pero le dice mira sé tu historia sé que dejaste sola tu familia eso no está bien pero bueno estás intentándolo y así como estás como un trabajador vía nómina es decir que yo te pago a la semana un sueldo que es poco no veo que este no veo que logres traer a tu familia es mucho dinero para empezar el viaje y luego dónde los vas a tener tu sueldo no te va a alcanzar te quiero ayudar fíjate y no sabemos si eran religiosos estamos hablando como comunidad no sabemos si eran religiosos porque al final Jacobo yo no lo vi como que fuera muy religioso esa es la verdad Jacobo Saludovsky no daba pinta de ser religioso pero era judío y el judío tiene esto bien marcado el ser pueblo el ser comunidad y si ellos son nuestros hermanos mayores y si de ellos salió la Torah y si el Mashiach vino tenemos que aprender entonces dice que el patrón el dueño de la empresa de telas le dijo mira Jacobo no me acuerdo como se llama el papá dice mira vamos a hacer esto agárrate toda la pedacería de las telas y ve como las puedes vender yo te regalo toda la pedacería en un inicio todos los pedacitos de tela que van quedando y fíjate con quien lo puedes negociar es más sé que gente de acá adelante compra eso hazlo ya después te las vendo dice te voy a ayudar comienza tu negocio porque tú necesitas volverte un empresario porque si tú no eres empresario no vas a salir nunca del lugar donde estás entonces y nunca vas a poder tener a tu familia y una te vas a regresar con todo el conflicto que sucede por allá y aparte este o simplemente quedas aquí y los abandonas total todo un caos entonces dice ponte a trabajar porque eso si hay que ser trabajador obviamente por eso te digo la voluntad pero ve ve la ayuda que le dan yo te regalo estas telas ve y véndelas pues total el señor se volvió un empresario de vender esos retazos o no sé cómo le llamen en esa industria y logró tener dinero logró hacer su empresa y se trajo a toda su familia pero por qué porque otro judío vio la necesidad que tenía y le ayudó le consiguió un trabajo le pagaba pero dijo no le alcanza este hermano mío este paisano mío no le alcanza le voy a ayudar todavía más y voy a ver cómo le hago para que él tenga una empresa que se vuelve empresario que venda producto que venga que venda algo le voy a abrir una puerta para que entonces él logre sus sueños y logró sus sueños así funciona una comunidad es un ejemplo de muchísimos que Hashem nos ayude queridos hermanos a reflejar a Mashiach a reflejar esos niveles a ser como él amar a nuestro prójimo amar a nuestra comunidad amar a nuestro mundo amar a la creación entera del eterno hemos sido llamados para eso hermanos ese es nuestro llamado ese es nuestro enfoque quiere Hashem que todos seamos bendecidos y que esta palabra haya sido de mucha bendición para todos y que esta palabra es nuestro enfoque de la creación entera